Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Antes que nada, presentarme, soy Noa Diez, la gerente y fundadora de KS de Lugo. ¿Y hoy qué nos trae KS de Lugo? ¿Qué vamos a presentar? Bueno, pues si recordáis a todos nuestros seguidores, que por cierto, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. El otro día hicimos una pequeña premiere o presentación de la mítica espada del videojuego de Zelda. ¿Os acordáis que nos fuimos al mundo del cosplay? Pues eso es lo que os vamos a presentar hoy. Ya no es una premiere, sino que os vamos a presentar la réplica de la mítica espada del videojuego de Nintendo, que se lanzó en 1986 y que hoy sigue siendo muy importante en el mundo cosplay, ¿vale? Para todos aquellos que os encanta el mundo cosplay, ¿vale? Y los videojuegos sobre todo. Pues hoy os vamos a presentar la espada de Zelda. Voy a dar la vuelta a la pantalla y os vamos a dar la ficha técnica. Estoy transmitiendo desde la oficina central de KS de Lugo. Y ahora que íbamos, aquí tenemos la preciosidad, la réplica de la mítica espada de Zelda del videojuego de Nintendo, lanzado en 1986, que hoy en día sigue siendo una verdadera pasada en el mundo cosplay. Sí, bueno, vamos a dar un poquito la ficha técnica. Nos vamos a ir a la ficha técnica de esta preciosidad, que tengo por aquí la chuleta. Bueno, antes que nada deciros que es una réplica. Las réplicas no tienen en lo que es la hoja, ¿vale? No tienen filo, simplemente es una representación de la original, de lo que sería una espada original. Materiales, plástico, latón, madera, acero y nos 490. Importante, tamaño de la hoja total, un metro en total, ¿sí? Tamaño de lo que es la longitud solamente desde el pie a la cabeza de la hoja, ¿vale? Son 67 centímetros. La vaina, ¿vale? O la funda, como la llamamos vulgarmente. Voy a daros los detalles para que lo veáis bien, ¿vale? La vaina es de madera, grabada, ¿sí? No sé si podéis ver en el vídeo los detalles. Voy a ir a que veáis un poquito los detalles de esta maravilla, que por cierto ya está a la venta en nuestra tienda KS de Lugo y en nuestra página web KS de Lugo punto com, ¿sí? Bueno, hemos dicho que la hoja no tiene filo porque es una réplica. Es acero 490 inox. Materiales, plástico, madera, latón, totalmente grabada, muy bien acabada. Los acabados son muy, muy logrados. No sé si se ve en el vídeo que tenemos también el logotipo, ¿sí? Bueno, pues os voy a decir. Peso aproximado 1,500 gramos aproximadamente. Tiene esta preciosidad de réplica. Si contamos evidentemente con todo lo que es la vaina, ¿vale? Comentaros esta preciosidad, que la voy a volver a poner otra vez en pantalla, ¿vale? La tenemos ya en nuestra tienda física en KS de Lugo, en Avenida La Coruña número 339, en Lugo Capital. En el vídeo editado, que esto es un vídeo en directo, vais a ver nuestro número de teléfono WhatsApp y también va a estar a la venta online en nuestra tienda online ksdelugo.com Es donde podéis conseguirla, ¿sí? Bueno, pues hoy nos hemos ido al mundo del cosplay, concretamente al videojuego lanzado en 1986 por Nintendo, lo que es el videojuego de Zelda. Y como os dije el otro día, el otro día hicimos una pequeña premiere y hoy os hemos dado la ficha técnica de esta maravilla. ¿Dónde podéis conseguirla? Lo vuelvo a repetir. En KS de Lugo, en Avenida La Coruña número 339, en Lugo Capital. Y también en nuestra página web, ksdelugo.com. Y cuando veáis el vídeo editado, veréis arribita un número de WhatsApp y teléfono donde también podéis mandaros nuestras dudas, sugerencias, aclaraciones y formas y métodos de venta y pago. ¿Sí? Pues antes que nada, despedirme. Daros las gracias a todos y a todas por estar siempre ahí, siguiéndonos en las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Sobre todo, os animo a que nos sigáis en YouTube donde estamos publicando todos nuestros directos, todos nuestros especiales, noticias, etc. Normalmente suele ser en directo, como ahora. En este caso es Facebook Like. Y nada, animaros. Nuestro Tanks, ¿vale? Es arroba KS de Lugo. Yo me despido, soy Noa Diez. Un abrazo muy fuerte para todos. Espero que os haya gustado este vídeo en directo. Y en breve habrá muchas más novedades. Un beso y gracias por seguirnos. Estamos en la siguiente.